Vamos con Manuel Somoza y Juan Muzi que nos tienen la información de la economía, los negocios y las finanzas para la semana que comienza. Néstor, muy buenas noches y buenas noches a la audiencia que está con nosotros todos los domingos aquí en Mercados en Perspectiva. Hoy conmigo Juan Muzi, Juan. ¿Qué tal Manolo? Muy buenas noches, un gusto como siempre. Buenas noches. Y Manuel Somoza para platicar con ustedes de lo más relevante en el mundo en temas evidentemente económico-financieros. Hay dos grandes notas. La primera de carácter internacional fue la reunión de algunos miembros de la OPEP con Rusia. Se reunieron Catar, evidentemente Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Venezuela. Y llegaron a un acuerdo preliminar de congelar la producción de petróleo en los niveles que tuvieron todos en el mes de enero. Y aceptaron esta propuesta. Sin embargo, la condicionaron a que el resto de los participantes de OPEP y no OPEP sigan el mismo principio. Aquí la dificultad está fundamentalmente con Irán y con Irak, pero con Irán porque, bueno, finalmente estuvo castigado cerca de 12 años y, como ellos dicen, les parece injusto que les impongan esa reglita. Sin embargo, la buena noticia es que ya se reunieron. La buena noticia es que ya están platicando para ver qué hacen para controlar la producción de petróleo en el mundo. Y esto ayudó a que los precios se mantuvieran ligeramente arriba de los 30 dólares por barril. Sin embargo, no hay ningún acuerdo firmado y, además, hay que recordarnos que la OPEP normalmente siempre hace trampas, nunca cumple sus compromisos. Pero, bueno, es un avance de la postura tan fría que tenía, sobre todo, Arabia Saudita hace apenas un par de meses. Yo creo que esto fue muy relevante. Ahora, en México, bueno, no cabe duda que el anuncio que hacen conjuntamente la Secretaría de Hacienda y Banco de México, la primera sobre un recorte de 132 mil millones de pesos al gasto, de los cuales 100 mil vendrán de petróleos mexicanos, es una muy buena noticia. Hay que recordar que el gobierno perdió una enorme cantidad de ingresos como producto de la baja en el precio del petróleo. Esto, evidentemente, hay que compensarlo de alguna manera. En el 2016 la situación no va a ser tan grave porque se hizo una magnífica operación de venta de petróleo a futuro en 49 dólares, fue la cobertura. Sin embargo, el 2017 se ve muy difícil porque va a ser muy comprometido el que se pudiera hacer una misma cobertura a esos precios. Y el gobierno yo creo que tenía tres alternativas. Endeudarse para cubrir esa diferencia, incrementar los impuestos, que no creo que sea el momento, o apretarse el cinturón, recortar el gasto, que nos parece a nosotros por lo menos lo más prudente y aparte con consecuencias importantes, benéficas, en el mediano y en el largo plazo. Lo ha anunciado, ojalá y sea el primer paso de muchos otros recortes que tendrán que venir, ojalá y sean en el gasto corriente. Todavía hay mucha tela que cortar. En Pemex el recorte de 100 mil millones es importante, sin embargo, creemos que se puede hacer más. Sobra mucha gente, tienen prestaciones muy por encima de las del resto de los mexicanos. Yo creo que ahí se puede todavía hacer un apretón mucho más fuerte. Y ojalá, y esto también se lleve a nivel de los estados, porque los estados simplemente en temas recaudatorios lo único que hacen es extender la mano para la que la federación les esté dando y no cobran nada, no cobran ni siquiera impuestos prediales, no cobran ni siquiera el agua. En fin, ojalá esto se haga extensivo también al poder legislativo, al poder judicial, que muchísimo nos cuestan a todos los mexicanos. Y por otro lado, Banco de México anuncia un incremento en la tasa de interés del 3.25 al 3.75 y es bueno en dos sentidos. Primero, hace más atractiva la inversión en títulos o en bonos mexicanos que antes, porque pagan medio punto más, pero además incrementa el costo de las coberturas, es decir, pedir prestado para vender esos dólares en el mercado, presionar a la baja la cotización del peso, bueno, pues antes era muy barato, hoy les va a costar 50 puntos base más hacer esta operación y yo creo que eso va a disminuir el costo para el peso de estas operaciones que finalmente son de carácter especulativo. O sea que nosotros aplaudimos las dos medidas, nos parece que son congruentes, que son oportunas y por el momento son suficientes, aunque no podemos pensar en que sean las últimas que se tomen. Eso es lo que tengo para ustedes en relación a lo que sucedió en la semana, pero Juan nos va a platicar qué tenemos la semana entrante. Sí, Manolo, por supuesto, es una semana también muy movida, hay mucha información económica, sobre todo en la zona euro, creo que lo más importante en la zona euro, aparte de la inflación, que es algo que evidentemente le preocupa muchísimo a la región y así lo ha expresado el banquero central Mario Draghi, está el crecimiento del último trimestre de Alemania, que Alemania ha venido desacelerando, bueno, pues también vamos a conocer el PIB de ese país, también vamos a tener resultados económicos muy importantes de la zona de Estados Unidos, productos, manufacturas, consumo, construcción de casas nuevas, creo que es bien importante que esto evidentemente confirme que la economía norteamericana está desacelerando y no así que pudiera entrar en una recesión, que es un temor que se tiene, también vamos a conocer el PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos y por último conoceremos también el PIB y el IGAE en el caso de México, el IGAE es el indicador global de actividad económica de diciembre y el PIB vamos a conocer la figura completa, ya digamos, del ejercicio 2015, pues que debería estar en el rango de 2, 4, 2, 5. Y la inflación de la primera quincena de enero. Y la inflación de la primera quincena de enero. Que va a ser bien importante. Así es. Bueno, pues vamos a tener una semana muy, muy interesante, estén con nosotros, terminamos nuestro programa, Juan, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pero sobre todo, muy buenas noches a ustedes que están con nosotros todos los domingos aquí en Mercados en Perspectiva. Gracias.